¡Oh! Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre, juego Más de dos besos, juego con fuego Voy sin dormir a lo que sea, más lo pienso, más me cierra Lejos, siempre y en un cerca, quizás habrás de mi inocencia Lo prohibido es esta voz, quédate hasta que amanezca Llega el día y de vuelta, el camino la respuesta Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre, juego Más de dos besos, juego con fuego Voy donde no me llevan, más adentro de la selva Lejos de algunos idiotas, que quieren tomar las piedras Lo que quiere el tomador, queda dentro en una siesta Llega un viento que resurge, el camino no despierta Llega el día y de vuelta, muero de pronto, vivo siempre, juego Más de dos besos, juego con fuego Voy al doble contra apuesta, más te quiero si te arriesgas Más lejos de mí, me di cuenta, que disfruto la tormenta Lo que restituyes en vos, que la vencilla es venera Llega el día y todos mueren, el camino nunca mueren Llega el día y todos 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 mueren